Decenas de personas se reunieron en París ante el llamamiento de la Asociación de Mujeres Policías en busca de apoyo frente a las acusaciones de racismo y violencia ilegítima por parte de un sector de la sociedad. Estamos aquí para contrarrestar todo lo que escuchamos en este momento. Todos nuestros policías no son racistas ni tampoco son violentos. La protesta organizada por la Asociación FFOC este sábado en la capital francesa tuvo lugar apenas unas horas después de otra que se llevó a cabo frente a la Sala Bataclan. Más de 200 policías se concentraron ante uno de los lugares más simbólicos hoy día para los parisinos y para las fuerzas del orden, ya que su labor fue notablemente reconocida por los ciudadanos el 13 de noviembre de 2015. Entonces, la sala de conciertos fue escenario de un atentado que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. El viernes, los policías condenaron que se les trate de violentos y de racistas. Además, denunciaron la falta de apoyo de sus superiores.